¡Hola queridos amigos, queridos Chagos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Felices dos años. Juega Boca contra el Inter. Boca que la tiene bastante fácil, digamos, porque ya ganó allá en Brasil por 1 a 0. El Inter le tiene que hacer 2. Claro, tiene que hacer 2 y Boca 1. Está difícil para el equipo brasilero, pero me parece que Boca no tendría que tener problemas con este partido. Lo vamos a vivir, Pia lo va a vivir acá solita, con una amiga, no sé si va a aparecer o no va a aparecer. No va a aparecer. No quiere saber nada. Bueno, ¿qué? Arranca y está ganando Boca. Arranca y está ganando Boca. Lo vamos a vivir con Pia. Yo me voy a la caravana del Nillo. Me dejaron dos años. Y después vuelvo. El lunes se llego para otra parte del partido. Así que, bueno, nos vivimos juntos. Dale. Primer tiempo. Juega Inter. Juega Boca. Juega Boca. Juega Boca. Juega Inter. La Copa Libertadores. Juega Inter. 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 J No se ha friado la concha de la lora Les pasó lo mismo el partido pasado coca damela Mía 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 Sácasela, sácasela Clávalo, clávalo ¡Ay! ¡Ay Andrada! ¡Hijo de puta! ¡Así la saltás Andrada! ¡Ay Andrada! ¡Cómo nos estás salvando Andrada! ¡Arquero! ¿A dónde vas Andrada? ¡Muy bien Andrada! ¡Muy lejos Andrada! ¡No es liviano! ¡Sácalo Bufarini! ¡Sácalo! Una guerra el primer tiempo, pero bueno termina Arranca el segundo tiempo, ya volvimos Ya estuvimos caravaneando Ahora que estas salgan como quieran ¡Forsay! ¡Forsay! ¿Obsay? ¿Dónde fue Obsay? ¿No fue Obsay? Encima fue TV ¿No? ¿Quién es ese? ¿No fue Obsay? ¿Dónde viste Obsay? Cuando dan el pase acá hay que vive el centro No sé No lo voy a... No voy a decir nada hasta que... Lo dijiste vos de encima ¿A dónde? De este de acá ¿De este de acá? ¿De este de acá? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Habilitado? 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 ¿El Inter? Mirá, encima la quise sacar ¿Fabra en contra? ¿Fabra en contra? ¿Fabra en contra? ¿Ya sabía que le pasaba... ¿Y ahora? ¿Se compone el resultado y penales? ¿Hay penales? ¿Sí, por tu boca... No, no se lo vean Ahora si terminaran... ¿Está para allá? Ahora ya me lo trabajo ¡Sí! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! No, Villa... Villa hoy no corrí ni la mitad de la que corren los otros partidos ¡Bien! ¡Fabra! ¡Qué guansino que hiciste! ¡Fabra, querido! ¡Guarda! ¡No! ¡Andrada! ¡Uff! ¡No hacías Andrada! ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Salvamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos Cardona! ¡Vamos Cardona! ¡El arquero! ¡Vuele y déjenlo volar! ¡Al peladicto! ¡Casi peladicto! ¡Esto es jerarquía pura! ¡La pelota! ¡Falta Patri! ¡Falta Patri! ¡Falta Patri! ¡Falta Patri! ¡Le pegó Roja! ¡Más plata para mí! ¡Falta Patri! ¡Bien! ¡Falta Patri! ¡Falta Patri! ¡Falta Patri! Se tira, dijo. Se tira, se tira. ¿Qué partido está viendo, creo? Mirá, ¿se tira? ¡Sí! Casi lo metió, casi lo metió. Apenas le hizo así y el otro... Mirá, casi lo metió. Adentro está lo de ahí, también. Ahora, barrio, rojo. ¿Por qué, menudo? ¿Viste lo comentó? Nadie, absolutamente nadie. Franco cuando fue a Boca. Amarilla, roja. ¿Qué pasa esto? Ponlo en los comentarios. Porque siempre haces... ¡Eh! ¡Echalo! ¿Está reglado esto? Nada, nada, que muestra la tarjetita. ¿Está reglado? ¿Está reglado esto? Ya no perdemos, no sé, yo pagamos. ¿Para y pena? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque después de la pena le ganan. Para que tenga más visualización. Ya, a ver, para que... Pagaste para que tenga más visualización. Le pagué a Faula. ¿Por qué me tiene el gol en costa? ¡Opsay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aguantala, aguantala! ¡Opsay! 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 Tardó una bocha para ponerlo. ¡Opsay! Pero yo lo digo. ¿Dónde lo lo son? ¡Sárate! 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 ¡Y ceballos! ¡Ah! ¡Y si estamos en la torta! ¡Echalo! 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 ¡Opay! ¡Opay! ¡No lo tomo! ¡Fabra, mamonca va buscando! ¡Así vende el Fabra! ¡Ay! ¡Casi la cabeza! ¡Casi la podresía, Paco! ¡Corre! ¡Para la espincha y llevala! ¡Atención! ¡Que va Patry! ¡Mano a mano! ¡Yuri Alberto contra Fabra! ¡Yuri! ¡Rebote! ¡Ay! ¡Pilotudo! ¡Porque la tocás y va a comer! ¡Por lo menos, Galardo! ¡Vos no sos, Gallardo! ¡Jajaja! ¡AH! ¡Dios! ¡Ten que trabajar! ¡Si, Shalom! ¡Si! ¡Si, Shalom! ¡Si! ¿Te vas, mi amor? ¡Se tiene que ir a trabajar, chico! ¡Hasta acá la han visto! ¡No te vayas sin ver esto! ¡Penal! ¿DONDE? después te aviso ¿y esto? trabaja en JV JV ¿te pone que pone conmigo? ¿o le aumenta el sueldo? ¿o me regala un vino? bueno, se fue pilla porque consiguió laburo, así que se tiene que ir a laburar ¡oh! el gol que se comió ese chico, boludo así ese gol se terminaba de hacer lo perdonás a vos que te lo ganas buena boca por penales con Fabra, con Cardona ¡CARDONA! check, bar, posible roja vamos a bambos roja directa para o bando obvio, obvio boca se queda con 10 pero ya queda queda un minuto nada, nada penales señores hay penales entre el Inter y Boca penales los vivimos juntos los vivimos juntos vivimos los penales tremendo bueno gente ya estamos en la definición por penales va Tevez para el primero de Boca va Tevez 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 la atajó el arquero y gol la atajó la atajó la atajó para adentro está mancodido parecen mira, mira empezó con suerte ahora se está en fila Rodinay gol del Inter se jugó por tiene el ángulo gol che voló muy bien Andrada va Cardona 5-4 3-2 1 Cardona atajó el arquero del Inter 1-1 el partido atajó el arquero del Inter Eddie Nilsson 5-4 3-2 1 Eddie Nilsson gol del Inter otra del ángulo 2-1 arriba el Inter lo está conociendo Andrada va el Toto 5-4 4-3 2-1 salvio gol del Boca ¿sabes por qué? porque el Inter te bufa 4-3 2-1 Lindoso la tiró afuera ¿qué te dice? ¿qué te dice? 5-2 bueno las cosas empatadas y ahora lo gana Boca tuvo la posibilidad del Inter eliminaron a Boca y ahora la desaprovechó la desaprovechó 5-4 3-2 1 Fabra gol bueno el Inter no la atajo no la atajo Andrada de casualidad 5-4-3 2-1 izquierdo pegó en el traveseño pegó en el traveseño y le entró dejá el copio a Quintero dejá el copio a Quintero dejá el copio a Quintero Leandro Fernández ok Leandro Fernández gol del Inter este este lo tiró este es conocido viste por tirarla arriba el traveseño ah el del Inter bueno se terminó la serie de 5 penales jara jara gol oye esta por el penalti de Inter pegó 5-4-3-2-1 pegó lo rojo y Boca ha clasificado le ha ganado a Inter por penales y va a ser el rival de Racing en cuarto de final se le frunció el culito a Boca en estos cuartos en estos octavos de final la verdad el único lindo oso es lindoso bueno ha pasado Boca jugando un partido horrible que podría haberlo ganado el Inter en los 90 minutos pegó se quiere morir ha ganado Boca y va a jugar contra Racing casi te eliminan el 9 de 10 nos vemos nos vemos en la próxima bueno Pia se tuvo que ir a laburar mañana estamos con River 5-4-3-2-1 adiós chau a 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 ¡Gracias por ver el video!